Temita que dice por ahí comadre al mismo de su amigo Juan de Dios y sus teclados por ahí para que todos queden Sigan bailando y disfrutando en esta linda tarde Órale pues, vamos a invitar ahí a toda la gente hermosa por ahí para que no se queden sentados Cuatro o cinco temitas por ahí, nos pasamos a retirar, muchísimas gracias por la invitación Ahí para que todos ustedes disfruten la música de su amigo Juan de Dios y sus teclados Ahí para toda la gente hermosa por ahí que nos sigan a través de las redes sociales también por ahí De ese lado también por supuesto en la página oficial de Juan Bautista de Daño por ahí de ese lado Y Juan de Dios y sus teclados por ahí Ok compadre, vamos a agradecer ya a los mayordomos por supuesto de esta festividad mayordomía 2023 por supuesto Vámonos con esa linda por supuesto allá para el señor Macario Olegario Olegario o Macario como sea, ascendiente amigo Vámonos y dice compadre, dice Eso Eso Ay, 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 ay Vamos, conejito A ver dónde está la clave de independencia, hombre Eso Fue, fue, fue Fue, fue Todo el rollo para arriba, todo el rollo para dar Me acuerdo de Casimira, cuando le rompí el reparo Me acuerdo de Casimira, cuando le rompí el reparo Ay, Casimira de mi vida, Casimira de mi amor Ay, Casimira de mi vida, ay, Casimira de mi amor Vea Vea Mira la maña del viejo, cuando dicen que no ve Mira la maña del viejo, cuando dicen que no ve En el cuarto de la crea En el cuarto de la crea, me encontraron cuatro pies En el cuarto de la crea, me encontraron cuatro pies Ay, Casimira de mi vida, Casimira de mi amor Ay, Casimira de mi vida, ay, Casimira de mi amor Eso, hombre, qué bonito, qué bonito Recio, Recio Álvaro, Fabio, 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 Fabio Muy bien, yo, yo Eso Qué sabor Qué sabor Eso, eso Yo no me caso con viuda Yo no me caso por siempre Yo no me caso con viuda Yo no me caso por siempre No quiero poner la mano Donde se la puso el muero No quiero poner la mano Donde se la puso el muero Ay, Casimira de mi vida Ay, Casimira de mi amor Ay, Casimira de mi vida Ay, Casimira de mi amor Ay, Casimira de mi vida Ay, Casimira de mi vida Ay, Casimira de mi vida Ay, Casimira de mi muerte El pechirito es mezcal y la guardiante Son las buenas buenas y seis ¡Listo! Bonita despedidita Me voy a dar a pedir Bonita despedidita Me voy a dar a pedir La mujer que chaparrita Cuando no alcanzas el día La mujer que chaparrita Cuando no alcanzas el día Ay casi mira de mi vida Ay casi mira de mi amor Ay casi mira de mi vida Ay casi mira de mi amor ¡Oye! ¡Oye! Otra que tengo más sedito por supuesto Saludos enormes Ahí en la mayordomía por supuesto Allá el señor Juan Bautista Que distinguía la esposa Para toda la gente que estuvo colaborando Un saludo trato por supuesto Saludos enormes Enhorabuena que la pasen de lo mejor Por supuesto Señoras y señores Vamos a seguir mandando Los saludos de la amiga chiquitín Que nos duermos por ahí compadre Claro que sí compadre Vamos a dar a los saluditos Ahí para el mayor todo Por ahí Por ahí que nos se transforman Por ahí en este lado Hoy celebrando Por ahí la fiesta de San Juan Bautista Hoy en este día 24 de junio Aquí en este bonito lugar de independencia En San Cristema de Atapoca Hoy en este año de 2023 Por acá su amigo Juan de Dios Y sus estados Celebrando por acá La fiesta de San Juan Bautista Comadre Así es que Vamos con esto Que le dice Por ahí comadre Los epítulos Que han llegado al corazón De toda la gente De la religión Que dice Que le dice Por ahí comadre Dice ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso! Yo vendo los ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero Porque me ha pagado mal Yo vendo los ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero Porque me ha pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te amo yo 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 Voy a la vía del mar, a preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar, cada vez que tengo vidas. Voy a la vía del mar, a preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar. Más que quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paz, suspirando por tu amor. Más que quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paz, suspirando por tu amor. Más que quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paz, suspirando por tu amor. Más que quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paz, suspirando por tu amor. Más que quisiera, más te amo yo, y toda la noche la paz, suspirando por tu amor. Y para la familia Bautista Sandoval, hasta Meritito, yo te mandí por ahí, comadre. Así es que hay algunos aquellos que están bailando, dicen por ahí, comadre. Las piernas arriba, las piernas arriba, las piernas arriba.